navideño de compras navideñas para los que lleguéis ahora deciros que de aquí a final de la semana de navidad que son concretamente seis semanas pues va a haber seis especiales de recomendaciones de compras navideñas bueno y cada semana van a tratarse de una tipología de juegos esta semana los juegos de cartas y bueno pues para ambientar un poco el tema ya de ponerlo un poco más navideño había que buscar villancicos para esta pero bueno deciros que son todos juegos que vais a poder encontrar en tiendas fácilmente no he querido ponerme a rebuscar de cosas que fueran inencontrable y concretamente en nuestra tienda patrocinadora en jugamos una lo vais a tener quiero empezar con uno que sale esta semana que es el chamans no lo he podido probar nos puedo dar feedback pero sí que deciros que es un juego que estoy muy jipeado con él porque bueno pues mete mete bueno mete todo lo que es temática de roles ocultos o mecánica de roles ocultos con una mecánica de juego de bazas y esto pues me llama bastante la atención deciros que es un juego de parades de diez años en adelante mínimo a tres jugadores máximo a cinco la partida es de aproximadamente 60 minutos y es un juego que además es bastante asequible en cuanto a dificultad bueno cuenta un poquito la historia que desde el amanecer de los tiempos así has protegido los mundos espirituales de la amenaza de las sombras y tu misión nunca ha sido tan peligrosa como la que te compete ahora mismo de tal forma que antes de que la luna alcance el zenith debe restaurar el equilibrio entre las diferentes mundos para impedir que el universo caiga en el caos esto es un poco el lore pero de que vamos es un juego de bazas con rondas que son variables es decir no siempre se va a jugar el mismo número de rondas y que cada ronda representa un ciclo lunar en cada ciclo lunar los chamanes por un lado y las sombras por otro se van a enfrentar los jugadores se van a dividir en secreto con roles bien de chamanes o de oscuridad en en equipos en dos equipos y bueno van a seguir jugando los juegos de cartas con el típico blue fin y demás o sea me parece muy original el que mezclen estos dos conceptos porque son dos conceptos que hasta ahora llevamos no lo conocía hombre al don alberto almera buenas noches qué tal estamos bueno por deciros que sale este este fin de semana lo pudimos ver en ese y efectivamente como comentó aquí fenilola 79 estéticamente es una pasada muy muy bonito con una calidad de cartas además muy buena así que bueno espero probarlo pronto y antes de que llegue la navidad volver a vamos a hablar de él y deciros si merece de verdad la pena o no pero bueno de momento os lo dejo aquí uno que sí que probado es el códex de maldito games de hecho creo que le he metido ya más de 10 partidas seguro se hubiera si lo hubiera metido en los típicas las típicas listas de 10 por 10 que se solen hacer este lo hubiera completado en un mes porque no lleva más de un mes lo recogí cuando volvimos de ese injustamente o sea que si el mix lo acabó el mes lo acaba de hacer ahora de que va a este code es bueno pues es un juego que aparte de tener una habilidad espacial pues tiene sus convictos son pequeños combos vamos a tener que gestionar una serie de cartas que son de dos tipos de recursos por un lado y por otro lado de puntuación de puntos de victoria la colocación es básica y la gestión de los recursos igual pero luego es un juego bastante sencillo en el momento que le coges un poquito la el tema de la colocación espacial va rodado y me parece muy divertido porque van a aparecer unas cartas que son comunes para los dos jugadores de hitos al final de la partida de puntuación va al final de la partida que puedes completar todas las veces que tú quieras estos sitios pueden ser bien de colocación o bien de tenencia de símbolos en las cartas y luego aparte te van a repartir dos de forma personal individualizada y de esas dos vas a elegir una donde también vas a poder completar y conseguir más puntos de victoria luego las cartas de puntos de victoria que están presentes en la en mesa bueno pues simplemente las vas a mira llega aquí manuel además llega a tiempo porque este juego lo ha aprobado él lo ha aprobado conmigo y le gustó bastante así que nada buenas noches señor manuel bienvenido a la navidad bueno la vida a ver si llegan a un juego con la que está cayendo tío en todo en que todo porque pues yo estoy en el trabajo y todos suben todo nos aconsejan congelar las cosas para porque se acaban a ya eso sí movidas truco o sea que los juegos igual aprovechar porque quiero un códex ahora igual en navidad a lo mejor esto de la semana ya no hay no en pin and play amiguitos que te pareció el códex a ti te gustó que estaba hablando estaba hablando de él y estaba recomendándolo como con la navideña pepino que se puede jugar a cuatro a esto pues espérate a ver que te lo digo ahora mismo creo que es hasta cuatro jugadores y es el máximo mínimo dos máximos está bien a cuatro imagino que se van turnando y eso bueno si mucho ap no hay problema hombre al final es una carrera entonces cuanto más jugadores sea yo creo que más divertido es porque la carrera se va a agilizar bastante para saber que el otro va subiendo y no te quieres quedar atrás y tienes que decidir si no me equivoco las cartas de puntuación o no son 12 pavito me parece es muy barato y por lo que es caja de caja de metal y brillo y brillo y brillo y 12 con 71 ahora mismo en en jugamos una juegazo es precioso además sí venga pasamos al siguiente hemos hablado ha llegado a tiempo porque el primero que ha hablado ha sido samans que es el que sale esta semana de arrakis que es un juego de roles ocultos con juego de bazas y todavía no lo he probado pero sí que lo recomiendo por la originalidad y por la estética luego más adelante como esto va a ser algo que hagamos desde aquí hasta hasta navidad tenemos tiempo para desrecomendarlo yo tengo uno que se llama chamán que me dio javi que compramos un esen no no está salido este año se lo presentó estudio h en esen de este año y sale ahora por arrakis buenas noches rafa roza 73 bienvenido venga seguimos el siguiente marvel villainous vale juego de raves burger que todos conocéis la versión villainous de disney bueno todos entiendo que casi todos es un juego que bueno muy familiar que sé que se ha jugado bastante yo el mío de disney lo vendí después de jugarlo se queda un poco flojo pero me parece que un poco flojo para para gente pues como yo como manuel que somos muy cartoneros y demás pero que creo que en una en un grupo familiar funciona fenomenal y más ahora que estamos con toda la fiebre de marvel y con el tráiler reciente de spiderman que mañana nos comentará javi legacy en en el en el popurrí y bueno yo deciros que lo tenemos ahora mismo en el corte inglés se está vendiendo bastante bien y que lo tenéis disponible también a quien jugamos una y y bueno yo este sí que me lo voy a acoger aparte aunque no me gustara mucho el de disney pero no me gustaba a lo mejor un poco más porque no me veo jugando con el capitán garfio y demás sabes yo creo que jugar con tanos o jugar con tasmasker y demás pues tiene que molar bastante así que mira te saluda el señor almera que está por aquí dice vamos manolito así que este lo he querido recomendar también de todo el apartado de juegos de cartas vais a ver o vais a extrañar juegos como hero rings que marca mencionaba antes misen y demás y es que voy a hacer un especial de recomendación navideña de de villas vale de los de villas más más novedosos así que hoy va a ser de cartas pero habrá uno de declines un juego de cartas muy recomendable al igual que pasa con el códex es este furnace que sacan maldito de la editorial rusa hobby world yo lo probé en su día con álamo y me encantó la verdad que me gustó mucho se lo saqué hace 15 días a cargo de vislúdica lo estaba mirando con recelo como diciendo no sé si me va a gustar o no lo pusimos encima de la mesa y le gustó mucho y además las palabras del fondo lo siguiente joder es que el juego es muy divertido pero es que aparte es que está muy bien de precio y es que efectivamente estamos hablando que cuesta 22 con 91 que jugamos una tiene una producción bastante maja podéis comprar un tapete que además el tapete entra dentro de la caja sin sacarlo de saquitas el inserto metes todo en bolsitas y el tapete entra perfecto tú este no lo has probado no manuel no sé tengo muchas ganas precisamente por lo que tienes tú pues este te lo mucho mira te lo resumo muy rápidamente tiene dos fases el juego la primera fase es un son unas subastas y lo bueno que tiene la subasta es que las cartas van a tener dos zonas una superior que sólo se van a utilizar en la subasta y una que es el poder que tiene la casa tú vas a pujar con unas monedas que son unos discos que van de entre el valor 1 al valor 4 de tal forma que si no consigues llevarte la carta porque no has tenido el mayor valor o te sobrepujan vas a poder hacer la acción de la parte superior de la carta multiplicada por el disco que hayas puesto es decir que si te da dos piedras o te da dos petróleos y tú pones un disco 3 pues te dan 6 recogería 6 del pool esto hace por imágenes a ver venga vamos a buscar imágenes pero un momento porque así es por no abrir más ventanas que aunque el ordenador es nuevo cualquier día explota porque tengo aquí más ventanas que venga y además de esta imagen es muy buena se ve se ve todo perfecto bueno lo estáis viendo ahí habrá ahora que no salgo soy yo pero no pasa nada bueno pues ahí estáis viendo las cartas no lo puedo agrandar yo esto más vamos a ver si puedo conseguir una imagen donde venga todavía aquí aquí sí que se ve perfecto veis aquí veis las imágenes de las cartas estos son los discos cada jugador va a tener cuatro discos luego además se van a repartir al principio de partida unos líderes a cada jugador que tienen acciones se reparten dosis elige uno que bueno hay uno de ellos que te da por ejemplo la habilidad que tiene es que te da un disco adicional de valor 2 que es un disco de color madera entonces lo que os decía vas a ir pujando por las cartas de tal forma que si tu número es el más alto y no te sobre puja nadie te llevas la carta pero si te sobre puja vas a hacer la multiplicación de tu disco por el valor que hay en la parte superior de la carta veis que tenéis una ficha de de tuerca aquí tenéis piedra y hierro aquí tenéis dos de piedra y aquí piedra y hierro otra vez bueno pues se multiplicaría si pones un disco de 2 x 2 si pone un disco de 3 x 3 de 4 no va a pasar nunca porque no te van a poder sobre pujar pero bueno pues se llevan se llevan recursos importantes al pool en el caso de que no quieras llevarte la carta a continuación pasaríamos a una fase de subasta que es la segunda en la segunda parte del juego perdón después de la subasta quiero decir pasaríamos a una fase de gestión de recursos pues al más puro estilo y sabón de fútbol es decir que vas a ir cogiendo en orden lo que van haciendo tus cartas y digo en orden es muy importante la colocación de las cartas en orden porque unas te van a dar recursos que luego vas a utilizar en otra carta para conseguir puntos de victoria así que siempre es muy importante la colocación de la de las cartas se va a jugar en cuatro rondas acaba las cuatro rondas y el que más puntos tenga que es el que más dinero tenga pues gana la partida y ya está o sea muy divertido calidad precio brutal inmejorable buenos componentes para 22 palitos es como un rescate de la caja bueno tampoco que venga muy llena pero pero no viene tan llena como la de red cacidad de hecho cuando tú le sacas el inserto y metes el tapete pero da igual es que estamos hablando de 22 euros 21 euros que está muy muy bien muy ajustado 30 euros o 30 y poco si te lo coges con el tapete que son unos 12 euros adicionales venga seguimos con un machete como no podía ser de otra manera un juego que probablemente sea de los que más jugó el año pasado todo este lo llegaste a probar sí bueno no yo jugar o si es igual si el mi juego me gusta lo que me parece pues eso no si entrar es como en el lcg o tienes todo nada y pasó de la zona no hace falta de tenerlo todo de hecho a ti que te gusta bafi por ejemplo no si por ejemplo bafi puedes comprar el bafi cuando salga que a mejor sale porque no lo sé yo lo vienes en te guardas que lo vimos ahí en eso en inglés estaba en inglés estaba y mira pasa tío me consta que están están luchando desde cc factory porque por conseguir la licencia de vacía me consta que estoy hablando con con ellos en ese y bueno van a sacar el nuevo core ahora dentro de poco el próximo lanzamiento van a sacar es el de cape de lucita roja y beowulf hay una comunidad brutal detrás y mira ves aquí dicen que es un más es que es que es así es que es un más el fornacea 2 mira antes de pasar y seguir con un machete que es que lo acabo de leer esto lo que tienen los directos pues fíjate los jugados y me gustó porque tiene un bot aquí lo dice aquí lo dice fran tiene un bot que funciona bastante bien te va te va sobrepujando y tal y bueno está bien no no tiene más la que tienen que sacar es la licencia de parque jurásico esa va a estar un poco más complicada pero creo que también andan ahí detrás de ella yo no lo dudéis que es un juego muy divertido muy divertido con una producción excepcional y aunque ahora ha subido tres euritos por el tema de todo lo que está pasando con los envíos y demás sigue estando a un precio muy muy rentable carnaval de monstruos otro juego que tengo que recomendar porque es que es un juego que en mi grupo es rara la sesión en la que no jugamos a este juego eso todos los juegos que el año pasado habré podido jugar pues a lo mejor fácilmente 20 partidas en una noche llegaba a jugar cinco partidas seguidas a este juego y no me aburre sé que es un juego que no todos los grupos va a funcionar porque creo que es un poco grupo dependiente por lo tanto si te gustan los drafts adelante si no te gustan los drafts no no es tu juego porque es un juego que lo que más llama su principal mecánica es la mecánica de draft de hecho estás continuamente haciendo draft y luego colocando las cartas y punto pero también lo que tienes que jugando todos 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 el mundo jugando al mismo tiempo que no hay entreturno es rapidito es rápido eso después te digo yo llegaba a jugarme cinco en una noche una noche comprendido entre las diez y la una sabes tres horas dos horas y media cinco partidas este y su mano pequeño y también me gusta bueno me gusta más hermano pequeño porque me lo compré el de los dados ese parece ser que al final no va a salir en castellano creo en creo que mercurio al final este no habrá que preguntarle a richi que lo que yo lo pilla en amazon en alemán y te buscan las reglas en inglés por ahí porque es totalmente independiente del idioma no tiene más no tiene pena ni ni que salgan en castellano aunque bueno pues nunca se sabe igual es un pelotazo si salgan en castellano pues posiblemente por eso porque la gente de chapate va a ser alemán pero bueno bueno ahora entramos con dos juegos que comparten mecánica pero que me parecen dentro de los juegos de cartas también básicos es este fantasy rings que que bueno saca la editorial de de pedro soto y que bueno recientemente han sacado además expansión que todavía no la no la aprobado tengo que tengo que probarla que meten alguna facción nueva y meten también objetos y cosas nuevas y quiero ver a ver qué tal funciona y bueno un poco de la mano porque al final el juego que os voy a traer ahora está inspirado y además lo dicen abiertamente en el manual su autor está inspirado en este fantasy rings que es el amanecer rojo cualquiera de los dos juegos son muy buenos fantasy rings el formato de caja pequeña más ágil rápido la partida de una duración de aproximadamente 20 minutos media hora y si te quedas con ganar de más pues ya te vas al amanecer rojo vale donde ya si encima te has leído un poquito las novelas o si tienes un poco más alma de euro gamer aparte de jugar a juegos de cartas pues vas a poder subir en tracks vas a poder ir a hacer diferentes acciones y demás con una pequeña asimetría de las facciones así que bueno ahí tienes las dos opciones yo tengo las dos porque me parecen juegos muy divertidos los dos los he jugado también bastante y bueno pues no sé tú qué opinas de yo prefiero el amanecer rojo tuvo su momento el fantasy ring que según se jugó mucho en su momento todo mundo todo mundo que le gustó lo compró lo tuvo de echa para atrás porque la forma de puntuar es así pero bueno para esto la aplicación si eso sí pero lo bueno que tiene el otro es que no hace falta aplicación ni se cuenta muy bien los puntos entonces bueno pues me quedo con el amanecer rojo que bueno así no lo mejor no me lo voy a comprar pero bueno juegas con mi copia no hace falta está clarísimo para tenerlo en el club es lo que yo digo comprarlo en el club cabrones pasamos a uno que casualmente ha saltado ha saltado hoy en las noticias porque sale en castellano felicidades a quien le gusta la carroña pero tío que tú eres cartonero a mí es un juego que me gustó a mí no me gustó nada cartas y dados tío no sé si perfecto en varias modalidades si yo le tenía unas ganas porque hasta a juanjo te acuerdas juanjo de club que solo juega a warhammer 40.000 digo que nada ha visto este hombre a este juego para que le cueste tanto un guargamero de pura cepa que le guste un juego de dados y dije bueno pues lo probé y de hecho se lo compró juanjo después de probarlo sí 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 lo tenía lo tenía no sé si lo vendría lo vendría ya para comprarse unas oloritas o algo así pero pero dije joder tiene que haber algo para que a este hombre lo guste y lo probé y no sé es que me pareció no sé estás en el patio de un colegio tienes habilidades y y decides a quien pegar si a ese o a ese joder no sé me pareció me quedo me quedo muy frío pero bueno yo no no digo que no sea bueno ni malo porque a mí también el Iron Sense a todo el mundo le gusta y a mí no pues felicidades que le guste tiene un juegazo en el castellano y bonito bonito no puede ser más bonito con dados para 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 personalizados y y de todo felicidades Buenas noches José Carlos Gómez que te acaban de conectar pues a ver a mí sobre todo me ilusiona de la noticia esta que salió que es que raramente si les funciona pues nos traigan el de Marvel tío y de Marvel sí ¿no? o de Marvel tampoco yo juego con tu copia lo que quieras tú jugué otro día a esos dos animales no voy a jugar a este ¿a cuál de los animales? de los animalitos en los con los riachuelos y los ah joder pero es que es un drama muy majete tío por eso digo que yo si tú me dices que es bueno yo lo juego esto lo juego otra vez pues en negro voy a jugarlo el de la historia y más de Marvel otro juego otro juego de cartas de una editorial emergente que a mí me llegó por Kickstarter y que has probado conmigo y que creo que te gustó Santuari sí eso está muy bien otro juego en caja pequeña sí las reglas vienen en un formato mini que encima al abrirse se acaban saliendo las cartas y tal pero bueno las podéis descargar o las podéis descargar en página web yo no digo que en la regla sea es que no me gustan los libretos que parecen las las instituciones de la medicina tienes que estar ahí entonces yo prefiero que metan un folio que lo despliegas cuando lo arreglas ¿sabes? o mejor un sí rollo un desplegable sí una hoja grande un folio grande con cinco dobleces que venga todo ahí bien explicadito y con letra grande y de puta madre no y no la es que seguro estábamos jugando ¿qué hacía esto? el putiglin ¿qué hacía? empezabas a mirar y te hacía te hacía así ya el tiene unas cuantas keywords saltaban las grazas keywords y es que a ver nosotros jugamos la copia en inglés he de decir porque yo me metí en el kickstarter por los tapetes y por el cofre de presentación que tiene pero bueno este formato es bastante económico vienen cajitas pequeñas pues muy el estilo a lo que es un deck de como el Starreels los que conozcáis el Starreels original no el que ha salido ahora el Frontiers que ha salido ahora de Deville sino el otro que es una caja deck y creo que son 19 euros aquí en la página web de jugamos una son 17,96 y bueno ahora mismo yo te pregunté que jugamos una modalidad 1 vs 1 cada mazo es muy temático que si nigromantes que si no sé qué que si no sé cuántos que si a lo mejor bichas muy rápidas con mucha fuerza cada mazo tiene un lore y lo respeto bastante bien es bastante interesante pero no sé si me dijiste que se podían mezclar los mazos se podían hacer hay alguna hay alguna variante en la que se pueden mezclar algunas cartas no todas hay algunas fijas que tienen que ir y luego puedes intercambiar algunas ya pero eso es lo bueno digo a lo mejor sacan expansiones para hacer más arquitectura de mazos para poder hacerte tus mazos para poder hacer modificaciones y hacer una especie de LCG me imagino de competitivo si cuaja que eso tiene que cuajar en modo competitivo que haya que haya comunidades porque si te compras el juego tú solo y lo sacas mejor véndelo pero si si se cree una 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 competición sana y eso y hay tiendas o lo que sea o por lo menos muchos amigos si no lo tienen pues yo no lo veo bien es un juego de mira comenta aquí ser Duncan de High que el Radlan es como este pero mucho mejor todavía no lo he podido probar lo han cogido amigos míos por Kickstarter un saludo a Javi Iñaki el Radlan no sé cuál es que es de posapocalíptico un arte no pues dicen un arte un arte sí 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 un arte te puede gustar o no a mí me gusta el arte no sé quién fue quién fue Javi o no tío de este yo este lo quiero probar a lo mejor este fin de semana lo pruebo fíjate y decir que claro no estoy hablando de él aquí porque es un juego que a día de hoy no ha salido en castellano y no se puede comprar y a la vez aprovecho para responder a José Carlos Nomo o José Carlos Gomo decir que estos juegos ya han salido están todos en tienda todos se pueden comprar y son recomendaciones de compras para Navidad ¿vale? el santuario este del Bumblebee esa nueva la nueva ¿no? sí de Bumblebee eso es dice a ver dice Baladitus aquí dice no lo he jugado pero no era que cada carta tenía un valor y entonces podías decir vamos a hacer un mazo de tantos puntos y pillaba cartas hasta ese valor para que estuviesen equilibrados creo que esa es una de las modalidades pero vienen los mazos preconstruidos ¿vale? por cada facción vienen preconstruidos pero luego creo que hay una variante en la que sí que puedes mezclar cartas y se hace precisamente como comentas vale a ver que dice aquí Lord Topillo no sé cuándo traerá de B la segunda campaña de Hero Rings y los linajes pues sale este fin de semana creo recordar o por lo menos estaba anunciado para este fin de semana yo ahora tengo la versión en inglés ¿cómo? pues a ver sí la nueva de Hero Rings con los linajes dice Lord Topillo que estaba saldando de esto de Warhammer el Silver Tower de Warhammer que estaba de sal de la tienda que suelo comprar y me ha gustado pero el Silver Tower era del estilo al nuevo que han sacado ahora ¿no? sí es uno de mazmorreo pues nada yo no lo dices que tienda es a ver si le queda alguno claro escucha mira ahora que hacemos ahora que hacemos un exiso de Warhammer a ver que nos puedes contar de esto que tú sí que lo has probado pero yo no cambiamos a las noticias Dungeon Ball yo no lo he probado yo esto a ver esto es esto es lo que me dice me dice mira mira una cosa nueva y digo esto es nuevo pero si es de los 70 salió la primera versión tío yo de aquellas no jugaba Warhammer y digo no no lo he jugado yo esto lo he tenido muchos años en en el radar pero y lo he tenido en la mano cuando cuando tú estabas todavía en pañales estaba igual que ahora de pelo pero con pañales esto es uno esto es uno que llegaba una copia a algunas tiendas lo veías y decías esto que es al lado del delante del Blue Bull y esto es pues en una mazmorra jugar al Blue Bull con mazmorra tienes habitaciones te pegas igual corres coges la pelota tienes que marcar y demás y lanzan una nueva edición yo no sé hasta qué punto esto es interesante ahora si le han cambiado las reglas o lo que sea pero bueno pues mira me alegro que le haya sacado y ojalá llegue en castellano porque igual creo que sí que salía en castellano creo que sí porque ha salido ya en Warhammer Community y todo o sea que yo creo que sí que lo saca era una cosa muy loca por ahí claro es que imagínate jugar al Blue Bull en qué sé yo dentro de una mazmorra en un piso en un piso de 100 metros cuadrados que es esto sabes pon una pelota en el comedor y vete a por ella sabes desde el váter con unos orcos y con unos orcos por ahí destrozándolo todo claro y a correr por el daño y a coger la pelota y había cofes y todo entonces bueno pues mira no lo he probado tú dices que lo he probado ojalá lo hubiese probado en su momento yo te entendí eso el otro día pensé que sí que lo habías probado no 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 pero hay una versión en Steam me parece que también es que es el juego que es un juego de un juego de Steam un juego de ordenador un videojuego y hay una versión en Steam creo que fíjate que ni siquiera que ha estado rebajada seguro y no me la ha pillado porque es que no me llama mucho es una cosa que es una cosa pues los juegos especialistas de estos de de Warhammer que llaman ellos que salen de vez en cuando tipo es un block ball con losetas la pelota sale escondida dentro de unos cofres y correr por el dueño sabía que había cofres entonces pues ya está si esto es una cosa muy especializada vamos a volver a nuestras recomendaciones navideñas y Gizmos que pepino de juego macho es un juego que es que casi no se ve casi no se juega que pena a ver que no ha tenido mucha presencia en el mundo lúdico y me da pena porque es un juego súper con vero y muy divertido tiene sus partidas tiene 10 20 partidas y luego ya se gana estantería porque ya lo has exprimido le doy la razón a Javi en eso porque porque en el momento que ya has aprendido a jugar pues es como un juego de baza normal y corriente de estás esperando ciertas cartas y cuando sales las coges pero pero yo me quedé flipando digo y esto porque no no se han lo jugué y dije que juegazo que cosa más bien más bien pereñada y tal además está está estéticamente muy chulo con sus canicas con sus tiene combos que a mí sabéis que me gustan mucho los juegos de combos y es que no entiendo por qué no no se habla tanto de este es que mira por ejemplo a mi Zen no le gustó no es que este es un juego que yo te vuelve loco o te da asco entonces ese es el problema de ese tipo de juegos que no es para todo el mundo entonces pues a mí lo de las canicas me volvió loco a mí me encanta estar ahí metiendo una manita y sacando una random y combando y y ver que Guille bueno yo no jugué con Guille Soria encima yo igual jugué con Guille y ahí ya sabes que vas a ser como mucho segundo y el tío yo tenía 5 cartas puestas y tenía 54 cartas y estaba jugando con 16 bolas dije ya pues las ponía así en pirámide en Suecia y eso que no se podía pero vamos que a mí me parece un juego muy bueno tío y un regalo buenísimo para las navidades esto sí que es un buen regalo además se explica se explica en una patada es que es muy sencillo pero con una profundidad chula que es al final los juegos que molen eso sí unas espacioscillas a lo mejor para meterle más cartas este lo lo recomiendo un poco como el juego pues para regalo sabes el típico juego así económico para regalito que digas oye me gusta el universo Marvel tal lo sacas en un momento son 15 euros me parece viene en una presentación bastante chula y está ambientado en los juegos de Love Letter solo que bueno pues esto es de Marvel y es asimétrico uno tiene que hacer de Thanos y el resto hace de de los superhéroes de los vengadores vamos hace no sino que va robando cartas y tienes que como el otro que uno hace de Love Letter y los demás hacen que se viente eso es entonces tú vas jugando robando cartas y jugando cartas todos los turnos y el que hace de Thanos tiene su propia su propio mazo y lo que intenta es bajarse las las gemas en el momento que Thanos se baja todas las gemas del infinito las 6 gemas del infinito está perdida la partida y lo gana la gana y si consigues antes vencerle que es bajándole bueno haciéndole quitándole cartas del mazo que es como le vas haciendo daño y evitando que robes las gemas pues gana la partida al resto de los jugadores es un juego super sencillo pero es otro juego que he jugado mucho y que me gusta y que me divierte y que para acabar una sesión así entre amigos si te gustan los superhéroes si te gustan los juegos de cartas al ser cooperativo y encima sométrico que puedes ir turnando quien hace de Thanos pues es otro juego que a mi desde aquí me gustaría recomendar yo siempre quiero jugar un love letter nunca he podido y eso nos ha regalado a mi a mi me llena me llena más la temática y me quedé siempre con las ganas de conseguir el love letter de Batman que hay una versión no salió nunca en castellano por Asmodee pero pero si que hay una versión en inglés tengo que mirar a ver BGGs y cosas así a ver si encuentro algo vale pasamos al siguiente dije que no iba a hablar de building pero se me ha colado este aquí y luego luego me acordé dije madre mía si es que este de building porque lo he puesto pero bueno es otro juego que lo he visto ahí en la página web de jugamos una no es muy fácil de encontrar en España pero si que lo tienen aquí en jugamos una de importación y es el brush empire un juego que además tiene una expansión que lo hace legacy y yo solamente juego al brush empire normal es un deck building con muchísima interacción y ambientado en un mundo de estética steampunk ahora que está muy de moda con la serie de Netflix Arkane basada en el universo del LOL del League of Legends y bueno pues a mí ya os digo me gustó sobre todo por eso por la interacción que tiene de que tú te vas a ir construyendo cartas que van a ser ongoing los que controláis un poco el deck building entendéis la típica carta que te bajas y que todos los turnos te van a hacer cosas pero el rival puede bajarse tropas y cosas que te van a destrozar la carta que te va a joder todo el combo o sea una interacción muy muy bestia al estilo de lo que ocurre en Hero Reams y en Star Reams solo que con la diferencia de que aquí cuesta mucho más el bajarte esas cartas de fábrica entonces es un poco más putada que te la ha destruido yo jugué la campaña de esto lo sabes ¿no? si yo la campaña no la he probado todavía he jugado al base y estaba aquello no estaba testeado en la campaña no yo tenía una facción que se dedicaba a las tuercas daba las tuercas y lo que hacía yo era coger unos pepinos de poder brutal y destruir sus minas y minear yo todos los turnos de 5 en 5 Kone tenía uno que robaba tenía un motor de robo de robar cartas super chulo hacía un montón de cosas pero y Javi lo que hacía tenía un motor de dinero y lo que hacía era ganar a base de puntos de victoria por las cartas y llegó un momento en el sexto octavo ronda que se declaró una guerra entonces mi fracción estaba rota porque yo tenía unos acorazados ya de básicas básicos en mi mazo brutales que era imposible de ganarme ellos tenían una mecánica que compitía conmigo a una carrera ellos tenían su carrera de puntos compitiendo conmigo a que yo no los matase y ellos podían ganar incluso si yo ganaba la partida luego contaba los puntos y yo ganaba ellos pero bueno no sé si es que jugábamos mal pero a mí me gustó y la estética era así de culeras pero no sé me gustó a lo mejor hay que ver probar más partidas y a lo mejor si hay una facción que está un poco rota a lo mejor no rota sino que a lo mejor esa parte de la campaña me daba beneficios a mí pero a lo mejor las siguientes las daba claro yo este que estoy sacando aquí es el core no es la campaña la campaña ser legacy y demás a lo mejor claro eso ya no puedo hablar el core el core me imagino que no no tenías un personaje con una habilidad tenías unas minas y ya está y jugabas a como un juego de estos y este sí se puede encontrar de hecho en tiendas online con importación está en jugamos una lo tenéis o sea que estar está sí pero bueno la campaña no la recomiendo pero el juego está el core está el core vale y por último otro juego que se ha jugado poco otro juego que se ha hablado poco y a mí me parece que es un juego chulísimo vale es el casgar the merchant of the shield roll los mercaderes de la ruta de la seda desde debajo de qué piedra ha sacado esto macho esto es un juegazo tío este es un juego que lo que no sé es como todavía no lo ha sacado nadie en castellano este mira lo he jugado varias veces una de ellas lo jugué con Luis Fley este puedo decir que es de los pocos juegos que una vez gané a Guille Soria ponme fotos hombre que se vea pues este se lo saqué a Luis Fley le gustó muchísimo además estuvo hablando de él en Planeta de Juegos la época por la que jugamos y es lo que digo que es un juego que él se habla muy poco es de 2013 yo lo compré un poco más adelante creo que lo compré por 2015 2016 que lo sacó este Grail Games y ahora lo ha sacado también Cosmos en Alemania la editorial alemana y bueno a ver espera que lo pongo aquí en grande para que veáis un poquito el arte además a mí me gusta un arte muy al estilo de lo que le gusta al señor Almera así envejecido muy euro pero está bonito tío no sé vamos a tener un track donde vamos a ir acumulando diferentes mercancías especias básicamente desde clavo a comino a canela oro y bueno tenemos también un asno que es el que va a tirar de nuestro carro mato somos mercaderes y vamos a contar con tres filas que van a ser tres caravanas dentro de esas filas vamos a ir cogiendo cartas y colocándolas en las filas de tal forma que la carta superior la que está arriba del todo es la que vamos a poder hacer las acciones que vienen ahí marcadas y una vez jugada vamos a poder o bien cambiarlas de fila o meterlas en la parte inferior van bajando es como si fuera un deck building visto que eso me llama mucho la atención es que es como un deck building visto porque tú vas a ir comprando más cartas y la vas poniendo y siempre todas las cartas van a estar bajadas en tu mesa es como si cogieras un mazo un deck building un deck y todo lo que has comprado y tal lo tienes esparcido en la mesa y vas a ir jugando las cartas moviéndolas entre un carromato y otro de los tres que contamos y entre arriba y abajo de tal forma que solamente la que ocupa la primera posición vas a poder jugarla para hacer la acción hay acciones que te van a permitir conseguir especias y demás y con eso vamos a poder conseguir las cartas que ves arriba que van a dar puntos de victoria que son como una especie de contratos tú vendes las especias las bajas en el track consigues el contrato de arriba que te dan puntos de victoria y el primero creo que recordar que era el primero que llegaba a 20 puntos de victoria gana la partida entonces es también una especie de carrera a mí es un juego que me gusta muchísimo tío y sí que es cierto que no lo he podido jugar todas las veces que he querido pero me parece muy chulo no es también mundo viejo no es de 2013 pero la edición esta de de Grail Games no es de hace tanto y bueno pues eso de mínimo dos jugadores máximo cuatro unos 45 minutos de partida solo está en inglés y está 35 con 66 y no entiendo como ningún editor de española se ha atrevido o se ha atrevido o no se ha sacado este juego porque es de los buenos a ver quién se lo va a comprar después de esto a quién le ha metido el golito George no no es que no es ningún golito que si te gustan los juegos así de cartas y tipo de building aunque es un building diferente es un juego que funciona muy bien mira dice aquí Danco el del tranco dice que fue Gloria Roma era juegazo de cartas hace mucho efectivamente pues a mí me gusta a mí me a mí es un juego que me gusta y que igual no ha habido ninguna editorial que se haya atrevido a volver a sacar a ver Mipel Rack ayer no estuve en Kikestate pero creo que no he hablado de la hegemonía allí empecé a ver el programa esta mañana no te vino de verlo y creo que hablan de hegemonía ahí yo en principio estos juegos si no salen en castellano sale 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 castellano si pues entonces me lo pensaré lo saca lo saca Bumblebee pues mira entonces si salen castellano estupendo están a tope yo últimamente Kikestate me parece un timo precisamente por lo que dice George me metí en el de los dragones unos dragones que fabricaban cosas y tenían era precioso el juego me lo quería pedir me quería pillar el básico con madera costaba 35 pagos más gastos de envío más VAT se quedaba en 75 y dije venga ya y prefiero hacer como dice Javi la rata y comprármelo cuando salga de segunda mano en la BGG o lo que sea y ahorrarme esa pasta es que son el precio del juego por gastos de envío y por VAT dije venga ya no puede ser yo es que ya ni entro en Kikestate ¿70 pagos? prefiero no quedarme con las ganas tío es que es así mamma mía Drango mira no entré en el Kikestate del nuevo de los X-Men del Marvel del Marvel United el de X-Men y mira ya le ha anunciado Asmodee que luego si consigo por Wallapop cuando empiece a llegar a los backers las miniaturas exclusivas pues me gasto el dinero ahí y ya está me va a salir siempre a la larga más económico que el Kikestate eso ya te lo debo bueno los gastos de envío tampoco fueron excesivos yo también me metí me metí con el básico sí pero nada sumeabas bad gastos de envío y todo y salía salía muy caro tío no bueno no sé mira nos pregunta aquí a Trader Grihander ¿habéis podido probar el Brick and Mortar? me llama la atención pero no sé si merece la pena los 70 pavos pues no había oído hablar de él hasta que ahora que lo has dicho tú pero pero bueno lo he buscado y voy a compartirlo por aquí es este juego no entiendo el Brick and Mortar ah este este es de hacer las tiendas ese me llamaba mucho la atención a mí ¿qué dije? no es eso es un juego como de hacer tiendas con cubitos no sé este salió por Kickstarter también sí ya hablamos de Kickstarter y a mí me llamaba mucho la atención lo mismo estaba en inglés y si encima es que 70 pavos por este juego a ver bonito lo que tú quieras tiendas extravagantes y demás pero cuesta 70 pavos ¿por qué? porque se te va el VAT si no salgo por favor ¿quién lo ha dicho? el Atrader ha sido Atrader Grigander sí es que es lo mismo es que si te metes yo me metí con un euro en el de los dragones me hicieron cambiar el pledge dice si no cambias el pledge no te lo podemos mandar me cambié el pledge me puse a 35 pavos y cuando vi los gastos de envío me volví a tomar un dólar para vosotros quédaroslo el dólar lo he perdido pero no había yo he perdido he perdido bastantes dólares haciendo eso de hecho en uno de que me arrepiento haber perdido el dólar y no haberme metido pero claro en ese momento no tenía pasta y fue en el en el chulu de Maidai que estuve entré con un dólar que bueno el chulu de Maidai pasó pasó de puntillas pero yo no me lo hubiese pillado en su momento porque estaba en inglés y pasé pero bueno dice aquí Fanny Lola 79 para mí no de que debe estar en navidades en vuestras casas sí o sí es el World Chess con la expansión nobleza correcto hoy no ha salido aquí saldrá en alguno de estos programas pero hoy no ha salido porque hoy era juego de cartas y ese en realidad es un juego abstracto es un juego pues de posicionamiento en tablero que es muy táctico con unas chips y demás y las cartas que vienen son simplemente para recordarte los cuales que hacen cada chip pero saldrá seguro porque está todo de mis juegos favoritos de hecho me traje la última expansión de Essen la del Asedio donde trae catapultas y cosas restas que todavía no lo he probado pero ya lo contaré no lo he probado no lo he probado que ya lo he probado